Hoy en farmacios.com os presentamos Gestayer Embarazo, un complemento nutricional para mujeres embarazadas o que están planeando quedarse embarazadas a base de vitaminas y minerales adaptados a los requerimientos nutricionales del cuerpo de la mujer durante los meses de gestación. Está formulado con un alto contenido en DHA proveniente de microalgas, además de una dosis recomendada de yodo que contribuye en el desarrollo neurológico cognitivo del bebé y de hierro para la formación de hemoglobina y lóbulo rojo. También cuenta con ferginate que protege el pH del estómago evitando efectos secundarios gastrointestinales, ácido fólico para prevenir defectos en el tubo neural del feto y vitamina D que mejora la absorción del calcio e interviene la formación de los huesos. Los beneficios que aporta son ayuda al funcionamiento de su sistema inmunitario, reduce el cansancio y la fatiga, interviene en el correcto desarrollo del feto, favorece la absorción del calcio para el crecimiento y la formación ósea y mejora el mantenimiento del cabello y de las uñas mediante elementos como selenio y zinc. Gestallín embarazo está pensado para tomar durante el periodo de embarazo. La dosis diaria recomendada es de una cápsula durante el desayuno. Se puede empezar a tomar un mes antes de la concepción y hasta tres meses después. Además, este complemento alimenticio no debe utilizarse como sustitutivo de una dieta equilibrada y de un estilo de vida saludable. Y recuerda, si quieres comprar gestallín para mejorar tu embarazo y el desarrollo de tu feto está disponible en pharmacies.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.